Argentinos, larga vida. Guillermo es el bicicletero del barrio. Tienen 91 años y todavía arregla las bicis de los chicos. Te contamos los secretos para vivir más tiempo y en plenitud. Además, futuro verde. Charlie Alberti nos presenta el primer camión eléctrico de Argentina. Un presente creativo para un futuro sustentable. Presenta Guillermo Lobo. Con Bienestar. Horario especial. Domingo, 15 horas por TN. Gracias.